Cuba Información Curiosísimo es que varias de las personas que aparecen en la última lista de supuestos presos políticos de Cuba viajen con toda tranquilidad y gastos pagados a Estados Unidos. Es el caso de Marta Beatriz Roque Cabello, escarcelada hace años y con licencia extrapenal, quien viajaba recientemente a Miami para participar en actos y entrevistas contra el gobierno cubano. Marta Beatriz Roque, recordemos, tuvo una caída en picado en el año 2012. Una grabación del gobierno cubano mostró cómo durante una supuesta huelga de hambre recibía alimentos por una ventana de su domicilio. Al parecer, Roque había engañado no solo a la prensa internacional, que jamás publicó, por cierto, el citado video, sino también al gobierno de Estados Unidos con quien había coordinado la citada huelga de hambre. Ahora, cuatro años después, Marta Beatriz Roque hacía unas explosivas declaraciones a la prensa de Miami. Reconocía lo mismo que el propio jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, en 2009, en un informe interno destapado por Wikileaks, que en Cuba no existe una oposición formal, porque los llamados disidentes no tienen la más mínima capacidad de unirse. Marta Beatriz Roque, de duras posiciones de ultraderecha, denunciaba además la inmadurez de esta disidencia, que solo actúa para proyectarse hacia el exterior y reunirse fuera de Cuba, y no tiene la más mínima incidencia dentro de la isla. Una referencia, al parecer, a las llamadas damas de blanco, cuyas líderes viajan cada dos meses a Miami a recaudar fondos. Al igual que Jonathan Farrar, Roque sentenciaba que en la contrarrevolución cubana todo el mundo quiere ser líder y nadie quiere ser cola. Los medios internacionales, mientras tanto, seguirán presentando a estas personas como representativas de una supuesta sociedad civil, incluso de una oposición política en Cuba. Pues no hay problema, que sigan engañándose. Música Música